Sophie Beckett ya está entre nosotros. Si no sabes de quién hablo, te dejo el video para que te pongas al corriente. Una parte de mi tenía la esperanza de que fuese latina. Pero estamos muy felices. Yo hablo en plural, no sé a quién, yo a quién, yo a mis personalidades. Quizás América Latina tenga un poco más de suerte cuando llegue el turno de Lucy. ¿Quién es Lucy? Qué bueno que hayas preguntado. Me diste el pie necesario para que arranquemos con la historia de Gregory. Ese hermano del que todos se olvidan. Yo ya dije que para mí son como los Jonas Brothers. Jonas Brothers, Frankie, él vendría a ser Frankie. Pertenece a la familia, pero está como al costadito de la foto. De vez en cuando alguien se acuerda. Hoy es uno de esos días. Y esta es la historia de Gregory según su libro Buscando esposa. Fue bastante literal con el título. Y uno de los mejores arranques de la saga este libro. Gregory en modo Forrest. Run, Forrest, run. Estaba haciendo sus 10.000 pasos diarios. Estaba yendo a interrumpir una boda. Plane que a uno le surgen de vez en cuando. A llorar a la iglesia. Por el momento, y quién te dice gran parte del libro. Lo único que sabemos de la dama en el altar es que Gregory la quiere. Y que ella estaba pensando. De todas formas se iba a pasar igual. Abre las puertas de la iglesia como si fuese un allanamiento. Un segundito, eh. Upa, estaba lejos de la iglesia. Mildis, por cortar así. Yo sé que ya pagaste el catering. Wayne Planner también. Pero yo te amo, ¿sabes? Y a todo esto de la muchacha en cuestión. Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? Y como si nada, se arrodilla y le dice. ¿Te querés casar conmigo? Sí, en la iglesia. Donde la chica ya está en el altar. Frente a su futuro marido. Pinta trieja, dice el cura, porque yo tengo un casamiento en unos minutos en la otra punta de la ciudad. Los domingos hay muy mala frecuencia con el colectivo. Estoy un poco contra reloj. Si quieren ir resolviendo el triángulo amoroso, para mí es. El cura no dijo eso, pero tampoco van a saber lo que dijo la dama en cuestión. Porque con ese cliffhanger termina el prólogo. Y nos remontamos a unas semanas antes. Gloria muy enamoradizo. Tenía las hormonas bailando zumba en el cerebro. Mucho like a Stories. Le ponía me gusta a muchas señoritas. Esa es la versión. Pero Anthony le dice, tenés 26 años, hasta acá llegó la putihuelta, te tenés que casar. Kate organizó un baile y ahí él queda flechado. Julia Quinn dijo que le vio la nuca. Vos permitime dudarlo. Y se enamoró. ¿De qué se ríen? Tengo un disco. Se acerca, pero primero hace contacto visual con otra. ¿Quién? Lucinda Abernathy. Para los amigos, Lucy. La mejor amiga de la dueña de la nuca. Cuando le voy a acercarse, ella estaba muy acostumbrada a la dinámica. Porque resulta que Lucy era la daf de la niña de la nuca. Si no entienden la referencia porque no vieron esa película, primero que nada recomiendo que la vayan a ver. Y paso a explicarles. ¿Viste esa amiga con la que salís y todos se encaran y vos te quedás ahí sosteniendo la cartera mientras ella chapa contra una columna? Bueno. Esa era Lucy. No la de la columna, el perchero con signos vitales. Igual no le jodía porque Lucy no iba al baile a conseguir marido. Ella solo quería perder hasta el piso. Y se le daba muy bien. Cosa que a la niña de la nuca, que creo que ya es una que se los presentes, se llama Germayoni. No. Tenía la cadera soldada a Germayoni. Pero como todo hombre que se presente como el amoradizo, en realidad lo que está queriendo decir es que es un chamullero de pura cepa. No es hate, el chamullo es un don. Entonces en vez de encarar directo para Germayoni, intenta caerle bien a la amiga y saluda a Lucy. Cosa que sorprende a Lucy, pues, perchero por naturaleza. Pero tampoco le piensa mucho porque ella ya estaba comprometida. Recordemos que a Germayoni no se le daba bien el perreo, entonces Gregory termina sacando a bailar a Lucy. Y ella lo ve que estaba muy atento a la bandejita con canapé, la bandejita con la sanguichita amiga. Le dice, mira, si querés, seguimos hablando en el buffet, no hay drama. Él acepta y a ella le dice, me pareces buen pibe, te voy a ser sincera. Germayoni nunca te va a dar bola porque está enamorada de otro. Y Gregory optó por fingir de Menzi seguir enamorada de una nuca. Porque hasta ese entonces es lo único que conoce de ella. No hay más sustento para ese enamoramiento. Cosa que Lucy le dice, no sos el primero en imaginar que está enamorado de ella. Y él dice, no es imaginación. Germayoni estaba enamorada del secretario del padre, que por temas de clase era imposible. Entonces Lucy le dice, ¿por qué no consigues a Gregory que viene una familia bien? Y como todo consejo de amiga donde te sugiere soltar al inútil, es ignorado. Sacame esa imagen que vomito. Como les conté antes, Lucy estaba comprometida a Prox desde que era en Brión con Hazelby. Era un matrimonio arreglado, ella no tenía ni voz ni voto, solo tenía que apersonarse en el altar. Teniendo en cuenta su edad, tal vez el matrimonio estaba a la vuelta de la esquina. Pero ella no sabía, un día se iba a despertar, se iba a vestir de blanco y iba a decir, bueno, se ve que hoy toca. Al día siguiente Kate dice, día de shopping. Porque a todo esto ellos estaban en la casa esa de campo de los Bridgerton. Van a necesitar acompañantes, Gregory vos vas. Ella tenía el plan de mandarlo con Lucy porque como a toda persona de bien, le cayó bien Lucy. Pero él le pide por favor que lo mande con Germayoni. ¿Te caigo mal? No, 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 no fue una cosa. Germayoni tenía cero interés, así que la caminata no fue muy fructífera. Gregory le decía, no, sí, casi me tienen que amputar una pierna. Y ella como, no te escuché mucho, pero recopado. Lucy intenta ser The Matchmaker, pero frente a lo patético de la situación le dice, mira, deja de arrastrarte porque das pena. Dale espacio y tal vez eso funciona más. Él sigue su consejo, pero tampoco funciona. Entonces él procede a ejecutar una secuencia Wattpad. La agarra del brazo, la mete en la biblioteca con él y cierra la puerta con llave. Lucy le dice, no podemos estar acá solos, yo estoy comprometida. Alto ahí loca. Y él responde, ya lo sé tranquila, no te pienso seducir. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Ella queda tiesa porque dice, ya lo sé, pero tampoco para que me lo digas así. Se ponen a hablar del enamoramiento de Germayoni con el otro. Gregory se pone en poeta y le explica qué es el amor para él. Soy como Neruda, pero linda y conteta. ¿Pueden creer que Germayoni se enamoró del secretario y del padre de la misma manera que Gregory de ella? ¿Usted ve que existe un fetiche con las nucas? Rarísimo. Primera vez que lo escucho. Ella le dice, vos tenés que intentar de que se olvide de él porque vos sos el mejor partido para ella. Por otro lado, Lucy no creía en el amor, pero lo miraba a Gregory y sentía cosas de mujer. Y un toque que él también, porque en un momento dice, che, yo esta como que me la chavaría. Pero lejos de pensar, quizás es porque me gusta y en las 48 horas que la conozco es la única persona con la que hablo, además de Kate. Él dice, no, debe ser que me quedé mal con que Germayoni esté enamorada de otro. No metas a tu abuela muerta, Silvina Escupidero. ¿Qué tiene que ver Germayoni? Ridícula. Lucy is just a girl. Entonces ella no paraba de pensar en lo que le había dicho a Gregory. Porque vos sos el mejor partido para ella. Textualmente fue, Mr. Bridgerton, usted es mucho mejor que el resto. Y esto arrancó una rueda de pensamientos en el que ella termina diciendo, va a pensar que lo quiero. Fue como tirar un mentos a una Coca-Cola. ¡Estoy paniquita! ¡Estoy paniquita! Y decide no bajar a desayunar porque lo que no se ve, no existe. Germayoni va sola a desayunar, no sin antes decir, me voy a tener que sentar al lado del Bridgerton, ese que es re aburrido. A vos no te puedo olvidar. ¿Por qué? Porque sos un reloj. Pero para sorpresa de todos, incluido a Gregory, se lleva a mí en el desayuno. Gregory le cuenta sobre un sueño, ella finge interés, después se interesa de verdad. Y cuando vuelve le cuenta a Lucy llegando a la conclusión de que tal vez no estaba tan enamorada del secretario del padre. Se había emocionado charlando con este. Igual ojo que tampoco se desenamoró de la nuca de este, pero empezó a considerar la idea de mirar otras nucas con cariño. La charla de chicas fue interrumpida por una sirvienta que le dijo a Lucy que su hermano le había venido a ver, Richard. El cual estaba abajo con Gregory y con Kate. Y en 5 Gregory le sacó la ficha de que Ricky también estaba interesado en la nuca de Germayoni. Mamita, qué locura conmigo, qué obsesión. Después de cuando bajas a Germayoni con Lucy, flirtea con Richard, ojo de trola controla, fue sutil pero yo lo vi. Pero Gregory estaba convencido de que ella lo miraba a Richard como un hermano. Germayoni y Gregory se van a caminar. Dios mío, cómo caminaba la gente en esa época. Cuestión le notifica que se va a casar. O sea, Lucy, no Richard. Ella quedaba visiblemente afectada porque en ese momento pensó, yo no quiero ser la esposa de alguien todavía, yo quiero seguir perreando. Literalmente pensó eso. El problema es que se imaginó perreando la playlist de éxitos argentina con Gregory. Me pasan cosas que no comprendo. Hulla a pensar un banco y se lo cruza a Gregory. Y Gregory se da cuenta de que le pasa algo pero no la quiere forzar a que se lo cuente. Por lo que terminan hablando del enamoramiento de Richard con Germayoni. A lo que Lucy le dice, pero ni ahí, está flasheando mal, son como hermanos. Y él dice, para ella, pero él cada vez que la ve suena Leo Mateoli de fondo. Y ella en desacuerdo pero decidida ganar la discusión, dice, de todas maneras, si fuese así, mi hermano te la gana. Porque él esconde y vos... Bueno. Vos tenés como 433 personas antes en la línea de sucesión para heredar cualquier tipo de título. Igual después siguen charlando de sus vidas y todo genial porque ellos se llevaban genuinamente bien. Al día siguiente él la ve en el baile de máscaras y siente la necesidad de sacarla a bailar. Vuelta para acá, vuelta para allá. Eran Britney básicamente. Y el mundo de flores, risas y colores se había interrumpido porque él dice, che, no voy a Germayoni, vino con vos. Y ya, sí, sí, lo que pasa es que nos cruzamos a mi hermano y se fueron a dar una vuelta. ¿Qué? Su puño se empieza a contraer como el meme de Arthur porque él pensaba, se va a aprovechar, la va a deshonrar. ¡No! ¡Con la nena no, eh! Así que le va con el chisme a Kate. Y Kate, sabiendo todo lo que se puede hacer antes de dar el si quiero, dice, hay que encontrarlos. A todo esto Lucy convencía de que todos eran una gran familia hermanos. No entendía el pánico, la urgencia, pero va también. Así que salen los tres moqueteros a buscar a Germayoni. Parte de crecer es bajar a tierra la imagen que uno tiene de su familia. Y esa noche Lucy creció. Resultó ser bastante incestuosa la familia porque los encontró dándose de RCP a troche y moche contra una planta. No es momento, Richard. No es momento. Los hombres cualsimio se empiezan a golpear y Lucy la agarra a Germayoni y le pregunta, ¿qué pasó? Lo siento tanto. Creo que no lo dije antes, pero en el libro cada vez que Germayoni habla acerca de estar enamorada lo describe como una vibración. La mira en los ojos y le dice, vibre. Vibrador, 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 vibrador. No estás enamorada, estás caliente. El título es Buscando esposa, alguien la encontró, más no Gregory. Germayoni y Richard estaban comprometidos y Gregory borracho en algún sillón. A ver si se tosa la puta madre que lo parió. Matame, matame, dale, seguí, dale, pero llévame fuerte. Otra vez que quería evadir la fiesta era Lucy, justamente escapándose y choca con Gregory. A lo que él le pregunta, che, ¿a vos no te parece como que yo debería estar un poco más afectado por lo que pasó? Y ella se queda como, ¿que a vos no te afectó? Porque yo acabo de vivir un evento canónico. Charla va, charla viene, en ese pasillo oscuro se terminan dando su primer beso. Después de un rato ella entra en razón y le dice, ay, ¿cierto? Estoy comprometida. Y se va a dormir. La mañana siguiente Kate le cuenta a Gregory que Lucy y Richard estaban por ir y él sale corriendo a buscarla. Run, Forrest, run. Germayoni le explica a Lucy que está realmente enamorada de su hermano, que se siente cómoda con él y que de hecho todo es gracias a Gregory. ¿Qué? Enamorar a alguien sale mal. Porque después de ese desayuno que compartieron ella dijo, che, estoy para mirar otras nucas. Y resulta que tu hermano tiene una nuca. Todo eso la deja pensando, Lucy se acuerda del beso y se... Vibrador, 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 vibrador. Se había enamorado. Antes de irse se encuentra con él y él le dice, bueno, entonces nos vemos en Londres. Y ella le dice, opa, ¿cómo anda el Alzheimer? ¿No te acordás que estoy comprometida? De hecho, ¿viste mi hermano? El mismo que hizo vibrar a Germayoni. Cuando vino acá justamente fue para decirme que me caso. Igual una pena que no se haya dado lo tuyo con Germayoni. Él piensa, yo pena no siento, a mí me vino re bien. Yo la verdad que me di cuenta que estaba remando todas las conversaciones con Germayoni. Nunca me había hecho reír. A mí me encanta el reggaetón y ella no perrea ni un poco. Pero no le dice nada y ella se va. Pasa un mes, ella está una semana de casarse, enamorada de Gregory. Pero resignada a cumplir la vida que le habían diseñado. Y sin saber nada de él, concluye que es la única enamorada de los dos. Pero apenas él llegó a Londres, se la cruza en el parque. Y ahí nos enteramos que él nunca había dejado de pensar en ella. Se ponen a charlar con las mejores de las ondas. Hasta que ella le cuenta que está a días de casarse. ¿Cómo, mi amor? Él aprovecha para decirle que ya no siente nada por Germayoni. Y ella piensa, muy sufrida, muy resignada. Ay, qué bueno. Entonces, si él se pudo olvidar de ella, yo me voy a poder olvidar de él. Y llega la revelación de con quién se va a casar. Porque hasta ese entonces, Gregory no sabía con quién se iba a casar ella. ¿Cómo es que te vas a casar con Hazel B? Se queda recalculando e Isabel Maceo hace posesión de sus pensamientos. ¡Puto! ¡Te la comé doblada! Por lo visto, a Hazel B no le gustan las mujeres. Y él empezó a pensar en todo lo que Lucy se merecía. Y Hazel B nunca le iba a dar. La invita a un baile de Daphne. ¿Y qué pasa acá? Gregory vio una nuca y siente lo mismo que había sentido cuando vio la nuca de Germayoni. Y cuando gira quién era la dueña de esa nuca, para sorpresa de nadie excepto de Gregory, Lucy. Y él ahí entiende que en efecto estaba enamorado. Modo Britney nuevamente, bailan toda la noche y en un momento le dicen, ¿Vamos al baño? Ella como que duda un poco, pero arranca. Aparece Hi-A-Synth y yo honestamente creí que les iba a cortar el chorro, más no. Arma un plan, le rompe el vestido como para que vaya a arreglarle un cuarto. Ahí Lucy le dice, ¿Pero vos sabés que estoy comprometida, no? Sí, sí. ¿Y vas a venir a la boda? Yo sí, ¿vos? No importa si después yo armando a mi hermano y me quedo haciendo campana afuera. Ella se quería asegurar ambas victorias. Si funcionaba, Gregory le debía favores de por vida. Y si no, tenía asegurada joda con barra libre y tragos para el fin de que viene. Pero la cosa no va muy bien, porque en vez de declararse, él le dice, somos amigos y no quiero que te cases con un gay. Ahí lo tenés al pelotudo. ¡Váyanse todos a la p... Lucy se saca y le dice, ¿Pero sos idiota? ¿Por qué me contás esto? Ahora voy a saber que voy a estar toda la vida casada con alguien al quien no le muevo un pelo. ¿Prefiero no saberlo? Vos te la estás cobrando. Es a propósito. Te querés vengar conmigo porque lo de Germayoni no funcionó. Al final estoy enamorada de un boludo. Entonces estuvimos ahí, Lucy. Te mando un abrazo. Él la besa. Te adoro, te extraño, te quiero un montón. Y te lo voy a decir acá. Te voy a esperar todo el tiempo que haga falta. Escuchame bien. Escuchame, abrí los oídos. Nadie se compara con vos. Voy a hacer lo que sea para que no te cases. Cásate conmigo. Este es de la escuela de Colin. Todo el libro hibernando y cuando se da cuenta que le gusta, en 15 te resuelve todo. Ella acepta y le dice que va a intentar hablar con su tío. Resulta que Lucy es parte de un pago porque el padre de ella vendió información a los franceses es decir que traicionó la corona y el padre de Hazelby lo sabe. Entonces los está chantajeando con eso porque si eso sale a la luz se ve perjudicado el dueño del título actual. Es decir, Richard, por ende Germayoni también. Así que ella se da cuenta que se va a tener que casar sí o sí. El tío, un ser nefasto, la encerró hasta la boda. Obvio que Gregory no la podía ver y el pequeño niño Bridgerton estaba agonizando. Por eso decide protagonizar una secuencia bastante Romeo y Julieta. Treparse y entrar al cuarto de ella. Terminan estando y a él se le ocurre que se escapen juntos a lo que ella se niega. Acá Gregory tuvo un problemita de comprensión y creyó que ella no se iba a casar. Como que iba a buscar la manera de solucionarlo y evitarlo. Y llama a Colin para que le haga la segunda. Colin va y ven a todos subirse un carruaje. A lo que Colin lo mira y le dice, pero... ¿Verdad que esta chica no se iba a casar? ¿Escucharon ese ruido? Gregory acaba de caer. Él se da cuenta que el momento que compartieron fue más o menos de una despedida. Colin no lo dice, pero habiendo visto su personaje en seis libros, yo creo que lo quería mandar a cagar. Porque por segunda vez lo habían hecho separarse de Penélope para ir a defender el orgullo de uno de sus hermanos y había sido al pedo. Recordemos que esto ya pasó con Eloís y recordemos que Colin tiene ciertos problemitas de apeo con su señora esposa. Me atrevo a decir que pese a que apareció dos segundos en el libro, fue el que más sufrió. Lo lamento muchísimo. Bueno, yo me voy pidiendo el lugar. Que me espera Penélope. Da. Gregory hace caso omiso y se pone a correr atrás del carruaje. Y ahora sí nos situamos donde arranca nuestra historia. Él declarando su amor en la iglesia. Pero ella responde que no. Algo que no dije, pero en este momento es muy importante. Lucy era muy de pedir perdón a cada rato, ponerse segunda siempre, madre Teresa. Al pleito entre Gregory y el padre de Hazelby, Colin lo saca de la iglesia y Hyacin, con muchas ganas de agarrarla de los pelos, así la cagás a Janina, le dice, vos no te mereces a mi hermano. Y se va. En efecto, Lucy se casa. ¡Adoro los finales felices! Igual Gregory suponía que la estaban obligando, entonces decidió que era momento para llamar a Lorna, investiga y resolver el asunto. Un balo de Lucy entra por la ventana. Lucy ya estaba pidiendo el número de un buen herrero para poner reja porque iba a estar complicado el matrimonio si no. Ellos vuelven a tener un momento en el que él le pregunta con qué te están extorsionando. Ella se niega a responderle, pero le dice que lo ama. Ahí se ve como Gregory empieza a hacer cuentas y le dice, pará, no hay tal problema porque vos no consumaste todavía el matrimonio. Entonces estamos a tiempo de huir. Tenía la idea fija de huir, era un padre abandónico en potencia. Que no, que me tengo que quedar. Trabajó un toque los programitas de comprensión, rey. Pero en 1800 el hombre no analiza, el hombre usa la fuerza y se la carga al hombro y la encierra en un baño. Imagínense la Lucy amordazada, atada a un inodoro. ¿Existían los inodoros en ese entonces? Creo que no. Bueno, esa imagen que hayas creado por donde sea que ande es correcta. Ella se enoja, pero le dice, es por tu bien, acá en un baño es menos factible que te encuentres. Si vos le querés transmitir, confíanse a una persona, no le digas, el lugar en el que le estoy trayendo, atada de pies y manos, es menos factible que te encuentres porque mucha tranquilidad no me estaría transmitiendo. Porque te miro rápido y veo a Jeffrey Dahmer. Tu cara me suena, soy Dead Bundy. Y él le dice, pero nunca vi una novia tan triste. ¿Vos estás feliz con esta decisión? No, no. Pero eso no importa porque Lucy no nació para decidir, Lucy nació para cumplir. Y ahí ella le cuenta todo. Y Gregory, vos dejame a mí, quédate acá. Y ya, muy lejos no me puedo ir, estoy... Él la encuentra Germán y la pone en autos y van con Richard y Gelselby. También conocido como el actual marido de la esposa que Gregory quiere robar. Gelselby dice, pero yo no tenía ni idea de esto, estoy tan sorpresa como todos ustedes. Resulta que Richard también algo no le cerraba y él dice, pero si mi padre era un encanto. Adoptaba perros, llevaba alimento no perecedero a ONG, tenía conciencia climática, soy humano de 10. Existen siempre dos versiones y también existen las capturas de pantalla, gracias a Dios. Recurrieron a la captura de pantalla y se dieron cuenta de que la traición a la corona había sido por parte del tío, no del padre. Así como escuchaste. Traban un plan y la van a salvar a Lucy, pero ¿podés creer que la habían secuestrado por segunda vez en la noche a la muchacha? Me va como el orto, calculo que me va a seguir yendo como el orto. Ya no estaba más en el baño, se ve que tan seguro no era porque el tío la encontró y al grito de pequeña prostituta. Esto es textual. Se la llegó. Gregory va a buscarla con un hermano, dispuesto a todo. Él piensa en ese momento, si yo me tengo que morir para que ella se salve, estoy dispuesto a reunirme con mi padre. No Dios, el padre verdadero porque me dijeron que es creer. Ahí lo increpa al tío y le obliga a decir la verdad. Llega el resto de los Avengers, también conocidos como Hermione y Richard Hazelby y el padre de Hazelby, a.k.a. el chantajista, y se escucha dispara a Richard, después dispara a Gregory y el tío queda atendido. Lamentablemente no muerto, agonizando. Ni siquiera algo herido. ¿Alguien que apunte bien en la sala? No. Hazelby dice Sorry que interrumpa. Pero si quieres te voy a lo olvidar porque la verdad que me re conmueve, son muy tiernos, yo amo las comidas románticas, no me emocionaba tanto desde la primera vez que vi de notebook. Obvio que Lucy acepta y le sugiere a él ayudarlo a conseguir novia, a lo que él también acepta y ahí damos esa parte de la historia por cerrada. Gregory pone orden y dice Vos, padre Hazelby, sos igual de traidor para la corona que este otro porque mantuviste el secreto, así que vas a parar con tu y yo queda. Y vos, el tío de ella, más te vale tomarte el siguiente vuelo para Lumpur y no aparecer nunca más por acá. ¿Y vos? Hazelby, vos, vos muchas gracias, resultaste un copado, igual te voy a cagar la esposa. Se dan un beso y todos felices, pero como todo libro de Bridgerton tiene un epílogo. Ahí nos enteramos que a Gregory y a Lucy había que tirarle agua para separarlos. Hay una tensión sexual verdaderamente inquietante. Terminan teniendo nueve hijos. Ahora, lo que no tenían era creatividad. A la primera le ponen Catherine por Kate, al segundo le ponen Richard por el hermano de ella, a la tercera le ponen Hermione por la de Harry Potter, por la Betty y ya después dijeron vamos a un orden alfabético. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Louise, Francesca. Y ahí pararon de parir por suerte porque un quilombo las reuniones familiares entendían a qué le estaban hablando. Eso fue todo por Gregory y me pidieron que siga con Hyacinth así que Daphne queda para lo último. Por otro lado, ya que estamos llegando al final de la narración de estos libros de Bridgerton, otra de las sagas que siento que si les gustó Bridgerton tal vez les puede llegar a interesar es The Selection. Yo recuerdo haberlo leído pero no recuerdo tan en detalle así que si les copa la idea de que tal vez adapte esos libros de la misma manera que hice con Bridgerton si les interesa me lo dejan saber en los comentarios o si tal vez hay algún otro libro que les gustaría que cuente de esta misma forma cuéntenme que me interesa saber qué les gustaría ver. Así que habiendo contado todo lo que tenía por contar si les interesan los videos que hago o los videos que tengo pensado hacer suscríbanse compartan el video a alguien que también le pueda llegar a interesar y denle like porque la verdad que me ayuda muchísimo a ir creciendo un poco más en la plataforma. Les mando un beso enorme nos vemos en el próximo video bye ya no se iba más el filtro tampoco se va a ir pues estoy igual de cascoteada que este uso así que pero ayer cuando estaba terminando de editar leí uno de los mensajes directos y una de ustedes Geraldine Torres me pidió que le mande un saludo que estaba esperando mucho el video este de Gregory así que te mando un beso enorme muchas gracias por todo tu apoyo por los mensajitos lindos y ya que estamos aprovecho para agradecerles a todos los que me mandan mensajitos ya sea mensajes directos por Instagram o abajo de los videos de verdad muchas gracias me pone muy feliz que ustedes disfruten de lo que yo disfruto tanto haciendo y bueno nunca está de más agradecer así que muchas gracias y ya que mencioné Instagram si quieren me pueden seguir arroba alérgica con tres al final donde básicamente recomiendo series películas libros pelis que van a salir series que van a salir red carpets todas esas cosas que nos gustan y nos interesan ahora sí me voy chao y